hola bienvenidos al canal de familia y creaciones hoy vamos a estar haciendo arreglos para una quinceañera y solo son seis rosas vamos a estar usando color rosadas en este color color clarito y también vamos a estar usando algunas blancas miren como pueden ver aquí ya tengo algunos hechos miren vamos a cortar vamos a empezar de este tamaño a la altura porque todos van a ser del mismo tamaño todo lo que vas a cortar así en ángulo y quitarle lo que es lo que estorba aquí en las ramas y ponerlo así bien este es el tamaño que yo quiero lo arreglo vamos a estar usando lo que son tres rosas unas tres rosadas y tres blancas vamos a estar seis rosas así ya tengo las tres ahora vamos a poner las rosas blancas bueno cambiamos esta una blanca acá y una rosadita más abajo la vamos a cortar más pequeña y la vamos a poner como acá miren así ahora vamos a poner otra en la parte de acá abajo así miren de esta forma vamos a ir nivel a nivelando las flores como ya pusimos tres color rositas ahora vamos a poner otra blanca hacer un arreglo de seis rosas es lo más fácil que pueden hacer es bien fácil miren aquí ya tengo lo que son seis rosas ahora sólo voy a poner lo que es el verde yo voy a estar usando este tipo de verde o no sé cómo lo conozcan yo lo conozco por salar o por lemon leaf tal vez lo conocen por otro nombre miren que no les dije pero ya tenía listo lo que es el plástico con la esponja del oasis y yo le puse un tape este tape es para contra el agua que se moje no pasa nada ok como les digo estos son centros de mesa para una quinceañera ellos me pillaron así el arreglo y el arreglo lo pude haber hecho redondo y así bajo pero yo lo quisieron así de esta manera por eso es que lo estoy haciendo así por si se preguntan por qué lo estoy haciendo en un solo lado es porque así me lo ordenaron podemos hacer de diferentes puede que alguno lo voy a hacer de esta forma y alguno lo voy a hacer como en la parte así como más redondo pero les estoy mostrando más o menos cómo son las los arreglos ahorita van a mirar cómo es que van a cambiar un poquito de diferente miren le damos vuelta el verde solo es para cubrir el oasis y poner un poco en la parte de medio por esa razón yo corto pequeño porque es como para estar cubriendo solo el oasis miren tengo que cortar pequeño y quitar algunas piezas bueno ya que tengo todo esto acá así ahora vamos a poner lo que es el babies y luego el moño acá miren vamos a colocar un moño los moños van a ser rosados y color cremita son lo que escogieron ellas estos colores es el color del vestido de la quinceañera miren vamos a estar poniendo el baby vamos a poner una en esta parte de acá abajo miren así miren ponemos otro aquí en esta parte de en medio en la parte de enfrente acá para que se mire así bien llenito bueno miren así ya terminamos este de seis rosas ya está listo y así vamos a seguir haciendo más hasta terminar tengo que hacer 30 arreglos de estos ya está ahora vamos a poner el verde lo volteamos por la parte de atrás y vamos a cubrirlo con verde miren ya que cubrimos de verde ahora vamos a poner lo que es el baby ok ok miren Miren, en este le vamos a poner un blanco o un cremita, un beige, como a mí me ordenaron estos colores. Estos colores son los del vestido de la quinceañera o la decoración que van a llevar todo lo que son las botellas de brindar y todo eso. Miren, así están quedando los arreglos, que son arreglos para centros de mesa. Miren, así quedó la decoración, los colores fueron rositas, color cremita y blancos, así es como luce el salón, así quedaron los centros de mesa. Así terminamos este video, espero que les haya gustado, los invito a suscribirse al canal y los invito a seguirme en mis redes sociales. Gracias por estar aquí.